...puntuación, Julián Serrano. ¡Bravo! Que hoy va a ser... No, vi un vivo tuyo. No, acasate. Vi un vivo... Ah, estaba borracho. No, para, no digas, no le digas, no quiere que le digas. Era muy parecido. Pero era un vivo que estabas enojado, todo un desastre. No, no, era muy parecido, no era yo. Volémico, ¿lo viste, Benja Alfonso? No lo vi. Ah, estás en cualquiera. ¿Y cómo no lo vi? Julián, vos, tu familia, una característica de tu familia. Viste que uno dice, mi familia es todo, mi familia es barba. Pero tenés que pensar qué tiene tu familia y... En mi familia somos todos medios histéricos, pero... ¿Son histéricos? Claro, tipo, gritan mucho. Viste medio de la familia italiana. Ah, gritan a mediatana. No, claro. Putean mucho, putean mucho, ¿no? Dicen muchas malas palabras. No, no, no. ¿No? No, yo salí mal, digamos. Ah, vos sos más mal hablado. No, sí, no se puede. El otro día te vi en el video, era una de barbaridades la que decías... Acate, ¿qué pasó? Bueno, te digo porque vi el video y era... Ya lo vi. Otra vez. No, era un video que dio... No vengo más. No, pará, Tebanco, no, pará, pará, si ya sabés que siempre te invito. Pero al revés, yo digo para exorcizarlo al video, porque viste que esas cosas quedan ahí, me imagino que no te hizo sentir bien, pero a la vez puede... Es lo único que voy a decir. Puede suceder, no tenemos agache. No, pero no, no dejaste de decir las cosas buenas de mi familia. Perdóname, sí. Nada, que los quiero mucho, papá, les mando un beso enorme y siempre me apoyaban en todo, en las buenas y en las malas, así que... ¿Tu viejo, cómo se llama? Oscar. ¿Y a qué se dedica? Trabaja en el Tribunal Justicia de Entre Ríos. Son de Entre Ríos. Ah, ok. Ok. Ok.